El barrio Buenavista cumplirá 39 años, por lo tanto estará de aniversario los días 26, 27 y 28 de agosto. Es por ello que la Junta de Acción Comunal organizó una serie de actividades en donde invitan a la comunidad barranqueña este fin de semana a celebrar de esta programación. Hola a todos, Barranca Bermeja se acerca al aniversario del barrio Buenavista, estamos invitando a toda la comunidad para que participe de este fin de semana. Iniciamos el día viernes 26 de agosto desde La Gorgona con una arborada que va hasta la entrada del barrio donde también tendremos una eucaristía donde estamos trabajando las dos juntas de acción comunal de la primera y la segunda etapa. Continuamos con la feria de emprendimientos de aquí del barrio Buenavista y continuamos en la tarde con un campeonato relámpago. Para el día sábado 27 de agosto continuamos con unas actividades desde las 11 am de la mañana en la cancha de fútbol de la entrada de Buenavista donde habrán actos culturales. Y el día domingo finalizamos con una jornada de recreovía para nuestros jóvenes. La presidenta de la Junta dio más detalles de las actividades que se tienen programadas y extiende la invitación a la comunidad del barrio y del distrito. Bueno, además de esto se vienen más actividades como es la oferta institucional de la policía para los niños, el cine familiar para que toda la comunidad se una. Tenemos también el corte de caballeros de la Academia Marlén. El domingo continuamos con un bingo profundos de las escaleras. Entonces esperamos que toda la comunidad y Barranca Hermeja nos acompañen a festejar este cumpleaños, este aniversario de nuestro barrio. Desde la Asociación de Juntas esperan que la comunidad disfrute de estas actividades y no se pierdan de lo que será este gran aniversario.